En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La palabra de Dios es un regalo que viene de su amor. Lamentablemente con la palabra se cumple lo mismo que leemos en el Evangelio de Juan, capítulo primero, respecto de nuestro Señor Jesucristo. Vino a los suyos, y los suyos no lo recibieron. Eso quiere decir que no siempre la palabra es aceptada. De hecho, esa palabra de Dios a veces es rechazada. Rechazada de distintas maneras. Y lo que vamos a hacer en esta ocasión, es un estudio sobre los obstáculos que son rechazos, que son frenos, que son estorbos, para la difusión de la palabra divina. Vamos a ver un total de 14 obstáculos. Algunos tienen un carácter más personal. Y otros más social. Pero antes de entrar en estas listas de obstáculos personales y sociales, que van a ser siete y siete, conviene recordar algunos textos de la Escritura que muestran que este rechazo no es algo nuevo, ni es algo que debe tomarnos por sorpresa. Más bien diríamos que es la lógica consecuencia de la obra del pecado. Podríamos decir que el pecado, obrando como una fiera herida, sabe que lo pierde todo si la palabra llega. Y por eso el pecado se esfuerza en frenar la obra de la palabra. Dice el Salmo 14, 13 en la numeración de la liturgia. Dice el necio, para sí no hay Dios. Se han corrompido cometiendo abominaciones, no hay quien obre bien. Eso demuestra que un mundo corrupto, un mundo que está recubierto, empapado, penetrado por el pecado, es un mundo que se resiste a la palabra de Dios. Esa misma condición de pecado encontramos en el pueblo de Israel. Así, por ejemplo, vemos que Dios le dice a Ezequiel, te envío, pero ellos son caza rebelde, no te van a poner cuidado. También al profeta Jeremías le advierte sobre la fortaleza que va a necesitar. Si le habla de tanta fortaleza, es porque la tarea no va a ser fácil. Por ejemplo, Dios le dice a Jeremías, voy a hacer de ti una muralla de bronce. Al hablarle de esa manera, pues le está diciendo que lo que viene es difícil y que el combate va a ser fiero. Podemos recordar también otros profetas, pero tal vez nos sirve bastante el resumen que hace Esteban, el primer mártir. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, dice Esteban, por allá a la altura del capítulo séptimo, tal vez octavo, me parece que es más séptimo, dice Esteban, ¿a qué profeta no persiguieron sus padres? Ustedes siempre se han opuesto al Espíritu Santo, así habla Esteban, refiriéndose a las autoridades del pueblo judío. O sea que hay resistencia. En la predicación de Cristo, pues ya nosotros hemos hecho una pequeña reflexión sobre aquello que dice el Señor en el capítulo octavo del Evangelio según San Juan. Mis palabras no entran en ustedes. Claramente hay un obstáculo, hay una resistencia. Demos un poquito de ejemplos más. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, vemos que hay mucha resistencia a la predicación. Pablo se mueve en algunas poblaciones de lo que hoy es Turquía, y que en aquella época se llamaba Asia Menor. Son ciudades como Antioquía, Depisidia, Iconio, Listra, Derbe. Esas son poblaciones del centro sur de la actual Turquía, y por ahí se está moviendo Pablo con su predicación, pero los resultados no son fáciles. En algunos lugares es rechazado, en otros realmente es perseguido. Perseguido por los de su propio pueblo. Por eso en alguno de estos lugares, que puede ser Listra, Derbe, Iconio, uno de esos tres, Pablo suelta estas palabras. Puesto que ustedes no se consideran dignos de la salvación, entonces nos vamos a los gentiles. Esas palabras tan dramáticas están indicando que Pablo se ha enfrentado con una muralla. Es realmente una pared cerrada lo que él ha encontrado. No quieren recibir la palabra de Dios. Pero tampoco con los gentiles las cosas son tan sencillas. Recordemos que en la ciudad de Éfeso hay una revuelta muy grande que se arma. ¿Y por qué? Por la predicación de Pablo. Evidentemente, al presentar al Dios verdadero y al descartar por consiguiente a los ídolos, Pablo se gana muchos enemigos. Especialmente se gana enemigos entre aquellos artesanos que hacían figuritas de una diosa llamada Artemisa. Cuando ellos ven que el negocio se les va a dañar, pues el negocio de las figuritas de la diosa Artemisa, entonces pues promueven una tremenda revuelta. Esto no sucede en tierras de judíos, sino en una ciudad pagana. Estoy mostrando que también entre los paganos se da rechazo a la palabra de Dios. Empiezan a gritar grande es la Artemisa de los Efesios, grande, grande es la Artemisa de los Efesios. Y se forma realmente un desorden terrible que casi le cuesta la vida al apóstol Pablo. Otras veces el desprecio a la palabra se da de una manera tranquila, diríamos civilizada, pero no menos vigorosa. En la ciudad de Atenas, Pablo da ese gran discurso, grande en cierto sentido, pero con sus propias limitaciones. En la ciudad de Atenas, Pablo suelta su discurso. Atenienses, veo que sois casi nimios en lo que atañe a la religión porque recorriendo vuestra ciudad he visto una estatua al Dios desconocido. Eso que veneráis sin conoceros lo vengo yo a anunciar. Pues el Dios que ha hecho los mundos y sigue hablando de la creación y llega a Cristo. Pero en cuanto llega al juicio y sobre todo a la resurrección, los prestigiosos atenienses que estaban acostumbrados a oír discursos muy elegantes pero tal vez vacíos, estos atenienses desprecian y mofándose de Pablo dice, mira, te oímos otro día. Dejemos así, te oímos otro día. Lo que eso demuestra es que también ahí hubo rechazo a la palabra de Dios. Ese rechazo a la palabra de Dios llega hasta el libro del Apocalipsis. Cuando suceden las plagas que se describen en el libro del Apocalipsis, plagas muy fuertes que están destinadas a llamar a la conversión, nos dice por lo menos dos veces el libro del Apocalipsis, la gente no hizo caso, la gente se endureció en su pecado. Entonces, todos estos textos y muchos más que podríamos citar, faltaría hablar de las controversias de Cristo con los fariseos, con los saduceos, con los sumos sacerdotes, todo esto ¿qué demuestra? Pues todo esto demuestra que la palabra desde el principio encuentra resistencia y ¿por qué la encuentra? Porque la palabra viene a producir fruto, a producir efecto y el efecto implica arrojar a Satanás, implica derribar los ídolos, implica quitar los negocios turbios, implica levantar el estandarte de la cruz y la gloria de Dios y eso no le gusta al demonio y eso no le gusta al mundo y eso no le gusta al pecado. Entonces, va a haber resistencia. Como hemos mencionado en otras ocasiones, uno debe tener perfectamente claro que cuando hablamos de estos pecados no es simplemente para señalar a otros y decir ellos son los malos, no, es más bien para estar despiertos porque nosotros estamos hechos del mismo barro y por consiguiente los obstáculos que vamos a mencionar algunos ya nos han afectado y oye lo que voy a decir, algunos los llevamos dentro, sobre todo en esta parte de obstáculos sociales es difícil para uno darse cuenta de cómo lleva uno ya dentro algunos de esos pensamientos porque es que resulta que el ambiente social es algo como el aire, tú lo estás respirando y se te mete se te mete pero a menos que seas un científico pues tú no estudias demasiado el tema del aire un porcentaje mayor al 70% más del 70% del aire es nitrógeno pero uno puede pasar décadas sin pensar en el nitrógeno el nitrógeno entra y sale de tus pulmones todo el tiempo ¿a quién le importa el nitrógeno? pues en condiciones usuales a la mayor parte de los seres humanos no les importa el nitrógeno no tenemos problema con el nitrógeno no nos interesa el nitrógeno ¿por qué? pues porque no tiene que ver con nosotros pero hay otras cosas que sí pueden tener que ver con nosotros por ejemplo uno de los gases más venenosos realmente letal es el monóxido de carbono y el monóxido de carbono se parece al nitrógeno en el sentido de que no huele a nada tú no lo puedes detectar puede haber aquí una fuente de monóxido de carbono y tú no la notas se nota un poco en que la gente empieza a sentir sueño entonces cuando se empieza a ver mucho sueño uno debe tener cuidado porque no se sabe en qué momento empezaron a repartir ¿cómo se llama? monóxido de carbono y entonces por eso es que la gente se está durmiendo claro el problema es de monóxido de carbono entonces lo mismo pasa con estos obstáculos sociales los obstáculos sociales son como el monóxido de carbono uno no sabe que lo están envenenando simplemente le van cambiando a uno la mente y uno empieza a pensar de otra manera y un día uno se descubre poco creyente o descubre una gran dificultad para creer o al contrario resulta que cuando uno entra en un camino de servicio a Dios sobre todo en la vida consagrada es frecuente más de lo que se piensa que haya una limpieza dentro de uno recordemos lo que Cristo dice en el capítulo 15 de San Juan Cristo les dice a los apóstoles ustedes están ya limpios por las palabras que les he dicho o sea que Cristo les estaba haciendo una limpieza interior estaba haciéndoles una purga y precisamente la purga era a través de la palabra de Dios Cristo los estaba purgando pero no del aparato digestivo sino del alma del corazón les estaba sacando basura veneno entonces lo mismo le puede suceder a uno Cristo lo está limpiando a uno la vida monástica está muy marcada por esa idea por la idea de que si usted tiene frente a sus ojos y si usted medita en su corazón y si usted recibe palabra de Dios y recibe palabra de Dios de una manera consciente de una manera amorosa creyente si usted recibe todos los días palabra de Dios esa palabra de Dios lo va limpiando lo va limpiando lo va limpiando y llega un momento en el que usted está quizás mucho más limpio interiormente de lo que usted mismo puede pensar es un efecto maravilloso por eso en la gran tradición monástica este es como un paréntesis en la gran tradición monástica fundamentalmente benedictina no se enfatiza tanto el papel del director espiritual ¿era una falla de San Benito? no por supuesto que la relación con el abad dentro del esquema de ellos la relación con el abad como una especie de padre espiritual se da por supuesta pero lo que nosotros entendemos usualmente por director espiritual no es algo tan frecuente en la gran tradición benedictina porque el gran trabajo de limpieza de dirección de fuerza de nutrición lo hace la palabra de hecho en aquellos antiguos antiguos tiempos recuerde usted que San Benito pues estamos hablando de siglo V siglo VI en aquellos antiguos tiempos ni siquiera se celebraba la Eucaristía todos los días literalmente ellos vivían espiritualmente de la palabra era la palabra su alimento era la palabra lo que ellos recibían continuamente la palabra la palabra y la palabra los iba limpiando y los iba instruyendo y los iba sosteniendo de manera que un monje de estos pues se sostenía de la palabra más allá de lo que nosotros llamaríamos muchos estudios muchos títulos muchos cursos o mucha dirección espiritual era la palabra la que hacía todo por eso la grandeza de un hombre como Bernardo San Bernardo de Claraval que es gran maestro en la exposición de la palabra pero hay otro que es más conocido por esta manera de tratar la palabra de Dios es nuestro muy querido Veda el venerable porque lo que hizo San Veda el venerable fue alimentarse y alimentar con la palabra divina fue con la palabra pero la palabra tiene obstáculos entonces ahora si pasemos a las listas porque hemos mencionado todo esto pues para decir que socialmente uno lleva muchas de estas cosas adentro y esto se nota más evidentemente en las generaciones jóvenes ¿por qué? ahora porque se vino contra los jóvenes no es nada contra los jóvenes no, no, no es simplemente porque la persona joven estadísticamente hablando ha pasado más tiempo en el mundo que en el seguimiento de Cristo y por eso es muy probable que tenga este tipo de cosas adentro usualmente si la persona está viviendo su vocación religiosa consagrada monástica si la está viviendo después de años esto va saliendo como por su propio peso va saliendo y saliendo pero la persona joven no ha tenido demasiado tiempo para que eso suceda entonces especialmente en nuestra juventud hemos de poner atención gran atención sobre todos los obstáculos sociales porque muy posiblemente es monóxido de carbono que llevamos dentro dicho eso ahora si vamos a nuestras listas obstáculos personales empezamos por los obstáculos personales aquí llamamos obstáculos personales llamamos de esa manera a aquellos aspectos de resistencia que están en nuestra vida y que se dan de un modo bastante desigual en las personas eso quiere decir que dos personas pueden ser de la misma familia y uno tiene un gran obstáculo de estos que estamos llamando personales y otro no en cambio los obstáculos sociales suelen ser demasiado comunes hasta el punto de que uno conoce familias yo podría decir eso yo conozco familias donde yo siento que esto ha entrado en toda la familia y algunos de los obstáculos sociales son tan fuertes tan fuertes y sobre todo tan invasivos que uno puede decir prácticamente todos o casi todos los jóvenes que yo conozco o las personas de mi edad o la gente en la que yo me muevo todos tienen esto por eso los llamamos sociales los sociales se difunden por vía de contagio son muy comunes los personales en cambio se dan de un modo mucho más desigual y dentro de una misma familia dos personas pueden ser muy amigas y sin embargo tener obstáculos muy diferentes son circunstancias claramente más personales bueno lo primero el primer obstáculo personal que queremos mencionar se llama aislamiento aislamiento que entendemos por aislamiento bueno el nombre ya lo dice aislarse es volverse una isla es decir quedar separado quedar desconectado si esa es la etimología no se ríe esa es la etimología de aislarse entonces el aislamiento es que uno ha estado separado de la palabra de Dios porque uno está separado de la palabra de Dios pues por muchas razones algunas son culturales otras son familiares hay países en donde este es un fenómeno social hace poco me encontré con un sacerdote él es peruano de origen pero desarrolla su ministerio diría yo como misionero en Uruguay Uruguay es uno de los países en donde la religión ha desaparecido masivamente desde hace hace mucho tiempo por eso se dice que es uno de los países más secularizados de América Latina y me dice él es impresionante la ignorancia o sea el aislamiento que produce ignorancia o sea la persona ni siquiera sabe hay personas que no se saben ninguna oración hay personas que no saben cuál es la señal de la cruz no saben cuál es la diferencia entre una religión y otra hay personas que no saben qué es un sacerdote me decía no tienen idea de que es un sacerdote más o menos lo miran como un trabajador de una iglesia algo así parecido el aislamiento puede darse entonces de un modo social pero también puede darse de un modo personal ¿qué es lo que hace el aislamiento? pues el aislamiento es obrar como si Dios no existiera es decir realmente la palabra de Dios no existe para esas personas yo voy a juntar el obstáculo uno y el obstáculo dos con este pequeño signo ¿qué indica ese signo? ¿por qué pongo ese signo ahí? aislamiento y desinterés ¿por qué los junto? bueno para su indicación y para que usted siga pensando le voy a juntar estos dos agobio e idolatría además voy a trazar una raya aquí y otra raya aquí y otra raya aquí ¿por qué estos dos van unidos? el aislamiento y el desinterés bueno el desinterés se parece mucho al aislamiento el aislamiento no suele ser culpa de la persona hay gente que dice yo vengo de una familia ya eso está pasando en Colombia yo vengo de una familia donde nunca nos dieron ninguna formación de nada mis papás pues fueron católicos pero perdieron todo interés en la fe esa persona ha estado desconectada de toda noticia religiosa muchas veces no es su culpa en cambio el desinterés muchas veces es más una opción personal a mí eso no me interesa estadísticamente la época de la vida en la que se da más desinterés es la adolescencia por allá por la adolescencia por la juventud muchas personas pierden todo interés ¿por qué están llamémoslo así reunidas estas dos realidades el aislamiento y el desinterés? sigue la curiosidad todavía no lo responderemos entonces ahí tenemos dos obstáculos que en la práctica significan desconectar es decir la palabra ni siquiera me llegó ni siquiera me llegó porque yo nunca iba por allá o porque mi familia o porque mi círculo o porque mi país nunca tenía nada que ver con eso luego encontramos otro punto otro obstáculo que es la superficialidad esto suele suceder en las escuelas católicas y en los ambientes parroquiales muchas personas viven con superficialidad es decir es el caso típico del niño que estuvo estudió en un colegio de curas dice la gente la niña que fue educada por unas monjas dice la gente pero resulta que esa niña asistía allá al colegio y había imágenes de la virgen había rosarios había primeros viernes había hábitos religiosos que iban para un lado y para otro pero para esa niña eso no significaba nada para ella eso era otro mundo eso era algo que ella escuchaba pero de una manera muy superficial entonces a veces había misa en el colegio y ella pues oía y allá aparecía el sacerdote lectura del santo evangelio según san juan podía ser juan marcos lucas no le interesa a ella su manera de asumir la fe es completamente superficial sus grandes recuerdos del colegio son el paseo el prom la fiesta pero no tiene realmente un contacto vivo si tuvo cerca la palabra de dios pero lo que recibió lo recibió de una manera superficial tal vez en un momento se entusiasmó eso pasa hay gente que se entusiasma así por ejemplo hoy muchas personas están asistiendo a lo que se llaman los retiros de Emaús los retiros de Emaús parece que le están haciendo bien a algunas o muchas personas pero sabes lo que sucede que a veces la persona asiste al retiro de Emaús y se entusiasma pasan unas pocas semanas o meses y el entusiasmo así como subió bajó entonces fue algo muy superficial y la persona en realidad no estableció un contacto vivo y profundo con la palabra de dios vamos con lo que sucede con el agobio y con la idolatría que también están unidos hay que preguntarse por qué están unidos debe haber alguna razón por la que los hemos unido bueno sería muy interesante que usted mientras yo estoy hablando usted piense por qué están unidos por qué por qué por qué debe haber alguna razón por la que están unidos a qué llamamos agobio agobio llamamos a la situación existencial de la persona que tiene preocupaciones tan graves tan urgentes tan profundas tan constantes que materialmente no tiene el tiempo no tiene la manera no tiene cabeza decimos no tiene cabeza para pensar las cosas una persona que está batallando muchas horas yo me he encontrado en estas misiones en las que presto servicio yo me he encontrado gente en otros países por ejemplo en Estados Unidos gente que tiene dos trabajos gente que tiene tres trabajos personas que están durmiendo horas mínimas salen de un trabajo a correr a buscar un transporte a comer algo por el camino porque ya viene el otro trabajo una persona así a qué horas a qué horas va a recibir la palabra de Dios es muy difícil y trabajan de domingo a domingo y siempre están produciendo dinero y el poco tiempo que les queda al año pues voy a descansar con mi familia voy a un paseo voy a lo que sea es decir están atrapados en una rueda que es una rueda muy famosa es la rueda de este mundo y esa rueda tiene tres momentos que se llaman producir consumir y entretenerse y están en ese agobio permanente y esa rueda gira cada vez más rápido y a medida que la rueda se acelera pues nunca hay tiempo para la palabra de Dios tal vez esa persona tuvo una buena formación en algún momento tal vez esa persona quería encontrarse con Dios pero los agobios de la vida se lo impidieron agobios de la vida eso debe despertar algo en usted porque estas dos están unidas en otras ocasiones no es un tanto los agobios de las circunstancias sino que la persona tiene sus propias codicias podríamos decir sus propias idolatrías y cuando la persona tiene su codicia cuando la persona tiene su idolatría cuando la persona por ejemplo está concentrada en que tengo que hacer más dinero yo creo que podría hacer más dinero porque no hago otro poquito de dinero yo todavía podría lograr fíjate ya no es una necesidad propiamente que tenga la persona sino que tiene una codicia una codicia que podemos llamar incluso una idolatría esa persona tiene una idolatría eso es lo que tiene la persona que entra en esa idolatría pues no tiene cabeza para otra cosa hay un caso muy interesante de idolatría subterránea que me he encontrado en mi pequeña labor pastoral me he dado cuenta que hay personas que en cierta época de su vida tienen de un modo casi obsesivo un deseo ese deseo puede ser yo quiero poner mi negocio ese deseo puede ser yo quiero ser profesional o ese deseo en multitud de personas es un deseo afectivo entonces yo estoy notando en mucha juventud de mi país pero creo que eso sucede en muchos otros sitios una obsesión en muchas mujeres también hombres pero lo noto con más fuerza en muchas mujeres una especie de obsesión de por qué no tengo pareja qué pasa conmigo qué está fallando o sea aparte de ser fea qué más está fallando es sólo el problema de la fealdad o hay más problemas entonces la persona tiene una obsesión por eso entonces hay mucha juventud que ha tenido buena formación cristiana que ha tenido buena familia católica pero les entra la obsesión de que tengo que tener a alguien tengo que tener a alguien lo que sea lo que sea como sea esa obsesión hace que la persona realmente tenga una idolatría es la idolatría del amor humano es pura idolatría del amor humano y cuando la persona se llena de esa idolatría no tiene cabeza para la palabra de Dios esa idolatría se interpone como un obstáculo que impide que la persona realmente pueda aceptar la palabra de Dios con todas sus consecuencias sin responder en voz alta no vamos a responder en este momento en voz alta yo solamente quisiera saber si usted ya sabe por qué hemos hecho esas agrupaciones cree usted que sabe levante la mano quien cree que sabe por qué hemos hecho esas agrupaciones por qué salieron exactamente esas tres líneas ahí por qué hemos agrupado aislamiento y desinterés y luego hemos puesto superficialidad que quedó solita y luego hemos puesto agobio e idolatría que quedaron juntas quiero yo saber es una curiosidad mía quiero yo saber si usted cree si usted considera que sabe por qué hemos agrupado de esa manera quiere usted levantar la mano en caso de que crea que sabe por qué si no está segura entonces no levante la mano porque quiero saber a ver a ver a ver a ver manos levantadas hay una mano que se levanta con alguna timidez ahí esto con qué tendrá que ver le doy una pista tiene que ver con la palabra de Dios doy más pistas tiene que ver con los evangelios usted levante la mano en el momento en el que sienta que usted ha entendido por qué están agrupadas esas palabras entonces vamos a dar otra pista está bien evangelios sin ópticos todavía no veo más manos levantadas hay una sola que se ha levantado más pistas predicación de Cristo está bien es una parábola es una de las parábolas más famosas de toda la Biblia se supone que todo el mundo conoce esa parábola ya hay otra mano levantada tres manos levantadas nos estamos refiriendo a una de las parábolas tal vez yo creo que las dos parábolas más conocidas de Cristo son la parábola del hijo pródigo y esta parábola que es la parábola del sembrador resulta que en la parábola del sembrador resulta que en la parábola del sembrador Cristo nuestro Señor habla de los malos terrenos esa línea primera está indicando el primer mal terreno lo que quedó al borde del camino lo que se lo llevan los pájaros y ni siquiera entra la segunda línea está mostrando el segundo mal terreno el terreno demasiado delgado y pedregoso la semilla nace pronto pero hay superficialidad y la tercera línea está indicando el tercer mal terreno ¿cuál es el tercer mal terreno? pues aquello que creció entre zarzas y que crecieron las zarzas y ahogaron a la semilla por eso hemos hecho esa agrupación muy bien con esa claridad sigamos porque los obstáculos los que hemos mencionado hasta ahora son cinco pero vamos a enumerar en total siete el sexto obstáculo es la desesperación la desesperación hace que la persona ya no quiera oír más Dios nos preserve la desesperación hay un personaje en la vida en la vida un personaje en la biblia que se llama Agitófel y ese está en el antiguo testamento ¿dónde está Agitófel? Agitófel pertenece a la historia del rey David no le doy más pistas tarea que toca resolver de alguna manera antes de nuestra última sesión hay que encontrar a Agitófel Agitófel está en la biblia está en la historia del rey David y es un personaje muy oscuro que cuando ve que fracasan sus planes ya no quiere saber nada más y entonces se aparta huye y se suicida es uno de los pocos casos de suicidio que encontramos en la biblia está en la historia del rey David es un caso de desesperación él ya no quiere saber nada más Agitófel está obviamente en el antiguo testamento porque es de la historia de David en el nuevo testamento tenemos un caso semejante en la persona de Judas Iscariote ya no quiere saber más se llena de desesperación arroja las monedas en el templo va y se mata la desesperación ensordece la desesperación es de Satanás la desesperación es como una especie de grito permanente que le repite a la persona que es culpable recuerden ustedes que la palabra Satán quiere decir acusador ese es el que según el cántico del apocalipsis los acusaba día y noche ese es el acusador ese es el Satán entonces la desesperación nos vuelve dramáticamente sordos sordos hay que encontrar donde está lo de Agitófel y le puedo asegurar que no es fácil de encontrar si yo fuera ustedes lo buscaba después porque no es fácil de encontrar bueno y lo último es el cinismo el cinismo en que consiste el cinismo es si yo sé que Dios detesta esto pero o Dios no existe o no me importa si existe Dios o en todo caso pues en el infierno debió haber una cantidad de gente interesante el cielo debe ser aburrido entonces esas expresiones blasfemas son expresiones cínicas todas estas marchas del orgullo están marcadas por ese sentimiento es decir si se supone que es un malo pero y que que yo soy así cual el problema que 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 la actitud desafiante la actitud arrogante la actitud cínica vuelven ciegos y sordos frente a la palabra de Dios esos son obstáculos personales miremos obstáculos sociales la verdad es que todos podemos ser víctimas de cualesquiera de estos obstáculos pero usualmente llamamos sociales a cuáles a aquellos que se propagan como por contagio y que suelen afectar a miles y no a millones de personas al mismo tiempo a veces afectan por ejemplo a la gente en la ciudad y son muy presentes o están muy presentes en la cultura urbana en otros casos pertenecen a un tema generacional obstáculos sociales el primero que debemos mencionar se llama descrédito social pero yo debo completar eso porque ahí quedó incompleto y lo voy a completar con otro color se llama descrédito social de la iglesia es el descrédito social de la iglesia aquí lo pongo con este color para que no se nos olvide en la medida en que la iglesia es incoherente y en eso tenemos enorme responsabilidad sacerdotes obispos en la medida en que surgen escándalos y surgen casos de corrupción la gente dice que les voy a creer a esos hipócritas que les voy a creer a esos mentirosos y entonces obviamente no les interesa la palabra de Dios porque al desconectarse de la iglesia se desconectan del gran mensaje que tiene la iglesia que es el depósito de la fe el descrédito social es un daño inmenso y todos debemos pensar que con nuestros pecados incluso los que son menos públicos de alguna manera estamos empeorando la situación de la iglesia por eso también debemos ofrecer nuestra oración y sobre todo nuestra conversión para que eso no siga sucediendo segundo obstáculo social se llama cientificismo ¿qué es el cientificismo? respuesta llámase cientificismo a la creencia ojo con la palabra creencia a la creencia de que el único conocimiento válido es el de la ciencia eso se llama cientificismo entonces lo que no demuestre la ciencia lo que no pruebe la ciencia eso no me sirve eso no tiene nada que ver conmigo eso no me importa muchas veces el cientificismo va unido a actitudes de terrible ignorancia desprecio y arrogancia hacia los creyentes no es raro en la literatura cientificista por favor no confundir cientificista con científica la ciencia es una actividad noble grande y seria de la especie humana el conocimiento científico vale mucho el cientificismo es una especie de hipertrofia arrogante del conocimiento como si todo se pudiera explicar solo desde la ciencia entonces las personas que son víctimas de este cientificismo aquí lo subrayo los que son víctimas de ese cientificismo tienen una característica y es que ellos se burlan precisamente porque su actitud es una creencia que muchas veces adquiere casi la estructura de una religión ella misma se burlan de los creyentes entonces no pueden faltar expresiones como estas mira si tu quieres creer en el hada madrina el ratoncito Pérez o tu Cristo tú verás lo que haces es decir meten en una bolsa todo aquello que la ciencia no puede demostrar y hablan con arrogancia desprecio verdadero lenguaje blasfemo en contra de la fe por consiguiente la biblia para ellos es un libro un libro de fábulas tercero ateísmo social llámase ateísmo social a la divulgación programada y sistemática del ateísmo especialmente en el ámbito de la educación ¿dónde existe el ateísmo social? el ateísmo social existe en lugares específicos por ejemplo uno de los países más ateos está saliendo de esa condición fue Albania es impresionante lo que se hizo en Albania fue impresionante realmente el poder civil el poder político hizo todo todo para que la gente dejara de creer en Dios en la época del comunismo soviético tenemos otro caso de ateísmo social hoy en día la mayor parte de China continental y por supuesto Corea del Norte Cuba y otros lugares están bajo ese imperio del ateísmo social entonces son personas que son educadas desde el principio para que no crean en nada que no tenga que ver con lo que el Estado les da con mucha frecuencia el ateísmo social va unido al cientificismo pero no siempre no siempre en muchas partes de China continental hay ateísmo hay un ateísmo social muy fuerte pero no hay cientificismo porque al mismo tiempo se admiten otras expresiones culturales o literarias que no son necesariamente científicas ni cientificistas cuarto un obstáculo social notable es lo que llamamos aquí presión social ajena la palabra clave por supuesto es ajena ajena a qué pues ajena a nuestra fe entonces piense usted lo que sucede por ejemplo con Arabia Saudita usted va para Arabia Saudita y usted es religiosa y usted lleva un Cristo colgado al pecho no usted no puede entrar con ese Cristo usted no puede entrar con ese Cristo y ya que sabemos que es religiosa queremos saber exactamente qué quiere hacer usted en este país usted lleva un libro de oraciones usted no puede entrar con ese libro de oraciones porque aquí somos musulmanes usted no puede entrar aquí con eso el estado islámico una de las realidades más duras de ataque a la fe cristiana en tiempos recientes es un ejemplo de esto de una presión religiosa ajena en el norte de Nigeria están sucediendo cosas espantosas en grandes regiones de Irak de Irán de Siria hay una persecución horrorosa contra los cristianos por supuesto la Biblia desaparece aquí debemos hacer memoria de una religiosa colombiana llamada Gloria Cecilia Narváez una misionera una religiosa colombiana que fue secuestrada por un grupo fundamentalista islámico en un país llamado Malí en África esa es una presión religiosa bárbara desde hace meses con varias personas estamos orando todos los días por la hermana Gloria Cecilia Narváez colombiana como nosotros en manos de sus enemigos ha sido secuestrada esto ya fue hace cerca de tres años las últimas noticias que tuvimos sobre ella son espantosas es evidente que en esas condiciones la palabra de Dios no circula esta es una presión social una presión religiosa ajena hablemos del hedonismo que entendemos por hedonismo pues es el culto al placer el culto al placer es algo que vive cada persona pero de nuevo lo ponemos en la columna de los obstáculos sociales ¿por qué? porque el hedonismo se suele difundir de una manera contagiosa la manera como se difunde el hedonismo es algo que le da una cierta tristeza se difunde por imitación y donde más se difunde es en la juventud no tengo nada contra los jóvenes de hecho yo quiero muchísimo a los jóvenes pero es evidente que donde más se difunde el hedonismo es entre los jóvenes ¿por qué? por imitación ¿y por qué la imitación? porque yo quiero tener el celular que tiene mi amiga porque yo quiero vestirme como se viste mi amiga o mi amigo porque yo quiero ir de vacaciones a donde estuvo mi amigo y ese afán de repetir ese afán de imitar lo que hacen otros produce un fenómeno de contagio que hace que el hedonismo se extienda y penetre en muchas pero muchas vidas muchas vidas el hedonismo es un gran obstáculo para la fe por la razón que ya dijo San Agustín no le conviene no le conviene al que vive en el vicio no le conviene que exista Dios entonces la persona no quiere oír la palabra de Dios no quiere oír nada que tenga que ver con Dios porque Dios finalmente que me va a decir que no puedo acostarme con mi novio que no puedo emborracharme que no puedo drogarme todo es que no 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 todo es prohibición no me interesa esa religión no me interesa la Biblia yo quiero vivir como a mi se me dé la gana que en el fondo significa yo quiero vivir para el placer de donde viene la palabra hedonismo pues viene de placer resulta que hedoné en griego es placer de ahí viene la palabra hedonismo el hedonismo es un gran obstáculo y mientras las personas están metidas en una vida cómoda y plagada de placeres y ansiosa de placeres es muy difícil y eso se extiende de una manera muy rápida en nuestra sociedad pasemos al número 6 ¿cuál es el otro obstáculo social que usted se encontrará con alguna frecuencia? yo le diré el sexto obstáculo social se llama leyendas negras ¿qué es eso? llamamos leyendas negras aquellos relatos que son creencia popular y que van en contra de la iglesia pero que en el fondo no tienen sustento oye eso un ejemplo típico es lo que sucede cuando tú preguntas de nuevo en un grupo por ejemplo de universitarios o de jóvenes ¿ustedes qué creen que debería hacer la iglesia para resarcir después de haber quemado a Galileo? entonces la gente empieza a decir acabar con la iglesia quemarles sus templos así como están haciendo en Chile quemando iglesias y todas esas cosas y después de que han dado varias respuestas usted les dice lo que pasa es que a Galileo no lo quemaron y mucha gente está convencida que a Galileo lo quemaron y mucha gente está convencida de que el oficio principal de la inquisición era quemar a la gente y mucha gente desconoce que los que más quemaron herejes fueron los protestantes aquello de la quema de brujas porque eran más mujeres que hombres los que resultaban en la hoguera era más de protestantes que de hombres más de protestantes que de católicos entonces leyendas negras ¿qué son? leyendas negras son esas historias que la gente se cree pero son falsas hay un libro famoso de un hombre un periodista italiano ya está bastante mayor él se llama Vittorio con doble T se escribe eso Vittorio Messori Messori también se escribe con doble S Vittorio Messori escribió un libro que se llama precisamente leyendas negras de la iglesia donde estudia una cantidad de esos relatos entonces a veces usted habla con un amigo suyo y su amigo le dice no mira yo respeto tu decisión pero yo no puedo creer en una institución que se la pasa quemando científicos esa persona está siendo víctima de las leyendas negras y observa como los ataques a la iglesia se terminan convirtiendo en ataques contra la Biblia y en ataques contra la fe es decir la Biblia la fe y la iglesia van demasiado unidos pasemos al séptimo la herejía modernista la herejía modernista va en contra de la Biblia y no parece pero si va en contra de la Biblia ¿a qué llamamos herejía modernista? bueno ese es un tema muy largo algo de eso vamos a mencionar en nuestra última charla que será la próxima pero le puedo hacer este resumen la herejía modernista es un modo de pretender ser católico modo de pretender ser católico al precio de modificar el mensaje cristiano al precio de modificar el mensaje cristiano de modo que coincida de modo que coincida con la manera de pensar y con lo que la gente actual está dispuesta a creer de modo que coincida con lo que con lo que ¿qué dije? con lo que la gente actual por eso se llama modernismo la gente moderna la gente actual con lo que la gente actual está dispuesto a creer entonces el modernista quiere a su manera ser católico cree ser católico pretende ser católico se presenta como católico pero eso no es la fe católica y eso destruye la biblia ¿por qué destruye la biblia? porque en el fondo supone incredulidad si quiere añada esa frase después de un punto seguido lo más grave de la herejía modernista es que destruye la fe así de sencillo así como me lo estás oyendo yo quiero que repitamos la definición de herejía modernista que dimos entonces tenga la gentileza por ejemplo usted hermana si me lees pasa para ti hay un momento y lo vamos analizando es un modo de pretender ser católico ellos no se manifiestan ateos no 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 ni dicen que son otras religiones ellos dicen que son católicos pero en realidad pretenden serlo sin serlo el papa que habló con mayor claridad sobre este tema se llama san pio décimo y el documento fundamental para estudiar este problema es una encíclica que escribió san pio décimo una encíclica muy fuerte tal vez el tono habría que cambiarlo pero hay que conocer esa encíclica esa encíclica se llama pacendi se suele pronunciar pacendi y se escribe p a s c c e n d i pacendi encíclica de san pio décimo san pio décimo vivió a finales del siglo diecinueve comienzos del siglo veinte entonces el modernista el hereje modernista pretende ser católico pero pagando un precio ¿cuál es el precio? no, no, no lea desde antes por favor modificar el mensaje cristiano es algo así como como que yo tengo aquí el mensaje cristiano pero si lo entrego así no me lo van a recibir entonces ¿qué hago? tengo que modificarlo por ejemplo tengo que diluirlo tengo que disolverlo tengo que cambiarlo ¿para qué? para que resulte aceptable ¿cómo es que sigue el texto? de modo que coincida con la manera de pensar y en lo que la gente actual está dispuesta a creer entonces hoy por ejemplo está pues obviamente tiene mucha fuerza la liberación femenina mucha mucha fuerza la liberación femenina incluso con ciertos extremos que se llaman feminismo entonces si yo voy a hablar de Efesios capítulo 5 donde se dice que el hombre es cabeza de la mujer y la mujer que está sujeta al marido no por Dios por Dios yo como voy a predicar eso hoy nadie me va a recibir eso yo no puedo predicar eso tengo que cambiar eso tengo que ¿cómo fue que dijimos ahí? tengo que modificarlo no 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 eso no puede ser tiene que ser otra cosa ese no puede ser el sentido tengo que cambiarlo lo voy a cambiar entonces ¿cómo lo cambio? pues en la práctica lo cambio suprimiéndolo negándolo porque al fin y al cabo modificarlo es negarlo y ya sabemos eso va a ser parte de las recomendaciones finales ¿cuál es la estrategia preferida para negarlo? era un condicionamiento cultural el Pablo ese era un machista no de una suela ni de dos ni de tres ni de cuatro ni de cinco ni de seis era un machista de siete suelas entonces como Pablo era un machista ese texto de Pablo no vale eso es herejía modernista exactamente eso es herejía modernista la herejía modernista tiene que ver con la biblia con la liturgia con la moral con la catequesis con la vida religiosa con todo con todo con todo absolutamente pero aquí estamos relacionándolo con la biblia entonces la gente hoy mira la gente hoy no está dispuesta a admitir mucho milagro no los milagros no venga con milagros la gente no está para milagros pues eso se piensa porque mi experiencia es que al contrario en nuestra época como en todas las épocas la gente espera y necesita milagros como en todas las épocas de la historia de la humanidad pero la gente no está hoy para milagros dicen los modernistas como no está para milagros ¿qué hay que hacer? pues negar los milagros ¿y cómo se niega los milagros sin que parece a que yo estoy diciendo que estoy negando los milagros? pues se niega diciendo no pues espérate vamos a encontrarle una explicación entonces empiezan a mezquinarle ese verbo existe le cuento empiezan a mezquinarle los milagros a Cristo es decir vamos a tratar vamos a tomar una serie de milagros y a tratar de quitar a ver si este lo logro quitar voy a quitarlo logre quitar el milagro empiezan a quitarle milagros a Cristo para ver si un Cristo con poquitos milagros se vende mejor hay una expresión hay expresiones de los españoles que me encantan por ejemplo para decir si resulta aceptable los españoles dicen para ver si cuela para ver si cuela ¿no? entonces oye para ver para ver si pasa entonces vamos a hacer vamos a diseñar por eso el verbo que utilizamos ahí fue modificar vamos a a ver vamos a ¿qué es lo que vamos a hacer? pues mira vamos a vamos a modificar el evangelio de tal manera que quede un evangelio así suavecito suavecito destruida diluida fragmentada no despierta la fe entonces el efecto final de la herejía modernista ¿cuál es? la destrucción de la fe entonces nosotros vendemos barata la fe para ver si así nos la compran y al final ni barata la compran de modo que perdimos 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 la fe y perdimos a los fieles entonces estos son obstáculos sociales esto sucede mucho esto está pasando mucho en nuestro tiempo y precisamente en nuestra última charla donde tendremos que hablar de esa armadura interior y tendremos que hablar de estos temas pues nosotros no nos vamos a llenar de arrogancia nosotros no vamos a decir somos los dueños de la verdad no no vamos a decir esas tonterías pero el hecho de que no seamos dueños de la verdad no significa que nos puedan empacar cualquier mentira si yo fuera usted yo copiaba esa frase porque esa frase le va a servir no somos dueños de la verdad pero tampoco vamos a permitir que nos empaquen cualquier mentira usted tiene toda toda la verdad sobre la biología usted tiene toda la verdad sobre la astronomía claro que no hombre nadie tiene toda la verdad sobre la astronomía como usted no tiene toda la verdad sobre la astronomía quiero contarle que la tierra en realidad es plana y está apoyada sobre cuatro elefantes los cuales se apoyan en el caparazón de una gran tortuga una gigantesca tortuga y esa tortuga en que se apoya en otra tortuga que a su vez se apoya en otra tortuga y son tortugas y tortugas hasta el fondo hombre yo no tengo que ser astrónomo para decir que eso es una tontería nomás esa historia de las tortugas es muy famosa eso tiene muchos años entonces yo no puedo yo no necesito ser astrónomo ¿cierto? porque que tal que yo le niegue la teoría de las tortugas a alguien que viene a hablarme y le digo mira deja decir tonterías ah entonces tú eres el dueño de la verdad claro tú lo sabes todo ahora me vas a decir que sabes todo toda la astronomía te la sabes yo no estoy diciendo que yo me sepa toda la astronomía yo lo que sé es que no hay tortugas y tortugas y tortugas entonces lo mismo pasa aquí con la Biblia algunas personas cuando uno no les admite sus explicaciones o cuando uno pone límites de inmediato dicen ah bueno llegó el inquisidor revivió Torquemada señoras y señores siempre quise saber cuál era el segundo apellido de Torquemada ahora sé que es Torquemada Medina utilizan la ironía utilizan el insulto pero pero es pura herejía modernista no es otra cosa en nuestra última sesión hablaremos sobre algunas recomendaciones no vamos a perder la alegría de encontrarnos con la palabra de Dios pero recuerde lo que dijimos tampoco nos vamos a dejar empacar cualquier mentira el hecho de que uno no sea infinitamente sabio no quiere decir que uno sea infinitamente tonto esa es otra manera de decir la misma frase yo no soy infinitamente sabio pero tampoco soy infinitamente tonto o sea que a mí no me van a decir tampoco cualquier cosa permita Dios que en medio de tantas dificultades y de tantos obstáculos pueda la palabra llegar a nuestras vidas y hacerlas nuevas gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora es siempre por los siglos de los siglos amén y al Espíritu Santo